El rey lobo gris de Estados Unidos. El rey lince canadiense de Canadá. Ahí pueden ver cómo es su cabello por detrás. Tiene una colita. Guerrero mapuche. Mujer mapuche. Y es la que crió a Janiel el rey huemul. A Janiel el antiguo rey huemul y mejor amigo de mujer mapuche. Príncipe ratón común o ratón casero. Aquí está en su versión con trick humans. Con su ratoncito en la mano. Aquí está Nishima. El rey gato común. Y aquí está el rey rata común. Tiene cabello largo de color celeste. Pero todavía no lo pinto. Mujer mapuche. seu rey rata común. Mejor. ¡Vvvvvvvv Gracias.